Nuestra historia empieza justo donde termina el acto 1, luego de semanas de viaje entre los icebergs que dan la bienvenida a Israq, finalmente llegan al puerto de Frostridge, la única entrada al páramo helado, con Scriaog, Shen y Bakit buscando un lugar para descansar luego de separarse de Kunkka. Aquí llegan a las puertas de la Cabeza Cortada, una taberna que rivaliza con la franquicia ya conocida de la luna fragmentada, que de igual forma que otras tabernas, también requiere de una cabeza para entrar, con la cualidad de que esta pequeña ofrenda es utilizada para decorar las paredes de este lugar. Aquí son recibidos por Tuz, con quien Shen empieza una conversación acerca del paradero de Kestra y los otros Kazurai, mientras que Scriaog decide simplemente descansar por el resto de su estancia. Con una breve charla, descubrimos que tanto él como el resto de los guerreros, aceptaron la tarea de defender una aldea al norte de Israq, el Lago Nevado, donde se dice que un gran dragón amenaza a los pobladores. Al salir por la mañana, solo Shen y Bakit emprenden el viaje, y nada más subir por la montaña, ya tienen su primer encuentro cercano con la muerte, por el frío extremo que por poco ya acaba con ambos, de no ser por la llegada de Rillai, quien les ayuda con unos abrigos para el frío. En una zona de paso, el grupo se encuentra con Pangolier, un aventurero que está siguiendo las pistas de un antiguo templo lleno de un tesoro, pero el creer que esto no es parte de su misión, solo Rillai acompaña a Dante en esta aventura. En el camino, el par entra a un sistema de cuevas donde se encuentran con Vivit, un pequeño bebé araña que es cuidado por un humano llamado Phillip, quien es comandado por nada más ni nada menos que Broodmother. Luego de que Pangolier mostrar su tarjeta de aventurero, Brood se acerca para explicarles la historia de este lugar. Hace muchos años, un rey llamado el Visier de la Codicia, construyó el Sigurata al otro lado de la cueva, lo que hizo que montones de exploradores entraran a reclamar el tesoro, pasando por medio del hogar de esta araña. Por esta razón, capturó al Visier casi forzándolo a cuidar de sus bebés, y que en el presente, es ahora el mismo Phillip. Sin embargo, Phillip encontró en este lugar una comodidad extraña, y que en sus propias palabras, tiene todo lo que necesita allí. Antes de ser atacado por el resto de arañas de la cueva, Pangolier pregunta sobre el supuesto tesoro del Sigurata, por lo que Phillip revela que es un lugar lleno de metales preciosos, una habitación repleta de imanes. Al conocer tan patético tesoro, Brood y el dúo llegan a un acuerdo, los dejará irse, con la condición de esparcir la información de que el tesoro oculto son solo imanes, cosa que ambos aceptan antes de retirarse. Al retomar la ruta principal, pronto llegan a la aldea del Lago Nevado, donde Bakit se reúne felizmente con Kestrel, pero esta felicidad les dura poco al preguntar por el resto de los Kazurai. Resulta que Kestrel estuvo al mando durante la emboscada en Skyward, que acabó con una oleada de estos jóvenes guerreros, y al sentirse culpable de esta masacre, disolvió al grupo que lo seguía antes de su viaje. Algunos de ellos regresaron a sus antiguas vidas con sus familias, mientras que el resto siguió a Caragual Sur, antes de encontrarse con la batalla de los Nibla Roja, que ya sabemos cómo terminó. Actualmente, Kestrel solo es acompañado de Grala, un luchador experimentado que ha soportado incluso acuchilladas, flechazos y hasta la mordida de un dragón. Luego de un sermón de Shen y de cómo deben de regresar a pelear, Kestrel se justifica, diciendo que aún si quisiera regresar, deben de mantener al pueblo a salvo de dragón, a lo que real le coincide, echándoles la culpa de enfurecerlo cada vez más, y con una frase que posiblemente no encuentres en la versión en español. Nadie se va hasta que maten a ese dragón. Sin tener idea de dónde puede estar su objetivo, Rillay decide que lo mejor sería preguntarle a otro dragón, a Urut, quien es ahora la próxima parada de este grupo en Ice Rock. Mientras discutían lo que iban a hacer, la montaña detrás de ellos rápidamente se prenden llamas, algo que capta la atención de todos, y que Rillay revela que solo una persona puede hacer, Lina, a quien van a buscar este lugar. Nada más llegar al pie de la montaña, Rillay se lleva una gran sorpresa, ya que quien encuentra no a su hermana, sino a su padre, Geraldus Luna, quien también menciona que creó todo el fuego del lugar usando algunos árboles, a lo que esta responde molesta, ya que es un lugar sagrado, y que sirve a adaptar a una doncella elfa de la cual no logramos oír el nombre. Resulta que este hombre hizo una fogata gigante solo para tener algo de ayuda, ya que es perseguido por los recaudadores de Uja Blanca, así como de también Lina, quien llega al lugar. Los recaudadores llegan a cobrar una deuda, ya que Geraldus se llevó el dinero de la mafia Lich, mientras trataba de recuperar el dinero apostado por su esposa, la madre de Lina y Rillay, además de que tuvo que fingir su muerte, entre otras muchas mentiras del pasado para poder librarse de ciertas cosas, incluso usando sus propias hijas mientras estas no se daban cuenta de lo que hacían. Estos recaudadores estaban tan impresionados con la cantidad de dinero robado, que llegaron a la conclusión de que no podría pagarle a alguien 100 vidas, así que le ofrecen un trabajo como asesor de fraudes para Uja Blanca, algo que él acepta de manera casi inmediata, sin tener más opción que eso o la muerte. Con la sorpresa de que las hermanas solo fueron parte del plan de fraudes a sus padres, llegan al acuerdo de que no deberían odiarse, pero lamentablemente no terminan siendo amigas por completo, teniendo un trato normal de hermanas que se odian, como conclusión antes de separar sus caminos nuevamente. A mitad del camino, Rillay llama al equipo a desviarse un momento para revisar la gran laguna negra sin fondo, donde se cuenta la historia que vivía un mago de hielo, que quería poder hacer el lugar, y que fue detenido por otros magos quienes lo encadenaron al fondo de esta laguna. Rillay no los lleva a pelear contra este mago, sino que solo quiere revisar que sus advertencias sigan en el lugar de siempre. La advertencia del cartel indica lo siguiente, no arrojar magos aquí, los hace más fuertes, y en realidad sí tiene un fondo. Mientras arreglaban el cartel, la vaquit se le ocurre la brillante idea de arrojar una piedra, esto a Rillay no le asusta, pero un simple acto como este es suficiente para despertar a cierto mago de su sueño. Etroen revela que ha sido todo el tiempo quien ha estado saboteando el cartel, ya que no sabía realmente lo que decía allí, y tras solucionar la confusión, el cartel queda una vez más en pie, esperando que por fin hagan caso de lo que se dice, y con ambos bandos en paz para seguir su camino. Llegando al hogar de Aurot, son recibidos por Trael, el sirviente de la dragona, que pide ser congelado para tener una excusa y así dejarlos pasar. Ya adentro, Aurot simplemente responde a sus preguntas, diciendo que hay tantos dragones que sería casi imposible para ella reconocer a uno solo, pero por suerte, Graal a quien había sido mordido, aún conservaba el diente, lo que le permite a la dragona reconocer al responsable. Sok, quien de hecho, es un familiar de ella, otro dragón de hielo que fue expulsado de estas aldeas, y cuya última noticia fue que estaba cautivo en el arrecife oscuro. Esta ofrece un trato, otorgarles algo que es capaz de derrotar a Sok, si es que superan su máxima puntuación en el ajedrez dragón, el minijuego que se puede encontrar durante esta campaña. Mientras están en la residencia de Aurot, esta les da una tarea extra, un orbe valioso le ha sido robado por una hermandad que busca despertar a uno de los profundos. Al llegar al faro donde se supone se realiza la invocación, Bakit desaparece como parte de un sacrificio necesario, por lo que Shen lleva a Kestrel directo a la cima volando, justo a tiempo para impedirlo. En medio de la confusión, el orbe es activado, lo que despierta a Gnatu debajo del faro, quien rápidamente empieza a devorar justamente a quienes lo invocaron. Esto no dura mucho, ya que al ver su error, los últimos miembros de la hermandad realizan otro ritual de destierro, terminando con la corta aparición de este monstruo, y recuperando el orbe, designando a uno de estos como el guardián del faro como parte de un trato. Luego de descubrir el hogar de Sok en el monte Amthor, Shen y Kestrel tienen una pequeña discusión acerca de quién debe portar los fragmentos del Frostborn, los objetos de Auroth capaces de vencer al dragón. Finalmente el grupo llega a la guarida, con Sok quien está listo para irse de Aishrack, no sin antes acabar con las aldeas en el camino, y siendo Shen la única capaz de perseguir a Polohaires, es la indicada para tener un último duelo con este nuevo enemigo. En el último recorrido de la historia, podemos ver a Scriouk disfrutando de las comodidades de la caverna, antes de reconocer la llegada del grupo, con la cabeza de Sok como prueba de su gran hazaña, y con Bucket Basura tratando de incluirse como héroe al ayudar a derribarlo. Shen llega de igual forma al encuentro, siendo detenida por Scriouk quien espera que pague toda la cuenta por los servicios mientras esta se encontraba en la taberna, y mientras por un lado la heroína termina por mandar un último mensaje a Kunkka, que Estrel ordena sus nuevos planes, regresar a Skyrath, derrotar a Imperia, y hacer que Shen ocupe su lugar en el trono, aunque muestra una cierta duda ante esto último.